Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? No me gusta el pan, mantequilla o queso No me gusta el pan, mantequilla o queso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? Gracias.